Los significados, sí, no lo sé. ¿Y pacaqueños? No sé, no, no me acuerdo. Uy, ahí se me corcho. La tierra alegre de Zipacón, no existen penas, melancolías, de amores. ¿Ya me puedo esmayar? Zipacón. Pues Zipacón se presume que viene el llanto del Zipacón. Zipacón, llanto del Zipacón. El cacique se dirigía a la vereda Pueblo Viejo, se retiraba de un bosquecillo a llorar. Por eso se debe el nombre Zipacón. Cone significa llanto del chipcha. Cone significa aliado del padre, pero también significa llanto. Por eso se llama llanto del Zipacón. Cuando vinieron nuestros gloriosos conquistadores aquí, atacaron nuestras naciones, dañaron nuestras cosas, robaron nuestro oro. Y el hombre lloraba, por eso se llama Zipacón el llanto del Zipacón. De ahí viene el nombre de Zipacón y de ahí viene, creo yo, la historia como tal del pueblo. Zipacónense. Zipacones. 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 Zipacaqueños. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, Zipacones. 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 en ese entonces eran territorios pequeños, estados que los colonizadores formaban para explotar a las comunidades indígenas. Villa Cultural de Cundinamarca. Es la Villa Cultural de Cundinamarca. Zipacón es conocido como la Villa Cultural de Cundinamarca por la actividad que se desarrolló durante más de 40 años. Hacemos el festival de música clásica y promovemos a través de la cultura, con las danzas, con el mismo festival. Era muy cultural, entonces con su concha acústica, su museo del disco, su ermita del arte, todo eso lo hizo cultural, entonces por eso la apodaron la Villa Cultural de Cundinamarca. El verde, negro y blanco, pero no sé el significado. El significado sí no lo sé. Verde, negro y blanco. El verde es por la naturaleza. El verde es el campo. ¿Y el blanco? El blanco. Me corchó, pero creo que son las nubes y esto. El blanco es esperanza, sí. El negro creo que era por las minas de carbón que hay en el municipio. El negro, debido a que Cipacón, un tiempo atrás, se basó en la minería. Eso es signo de riqueza carbonífera del municipio. Sí, creo que tienes razón. Era la receta de ella y mi esposo la bandeja pasa, tiene papayuela. Del negocio más tradicional de Cipacón que está desde 1965. ¡Gracias! ¡Gracias!